Soy Luis de Llano y tengo para ti Expedientes Pop, el relato de las historias, imágenes, anécdotas, sucesos y débitos y actualidad de las eras y décadas de un productor de televisión y espectáculos. Acompáñame a recorrer la crónica de siete décadas y tres generaciones de la familia de Llano a través de la radio, el cine, el teatro, la televisión y los medios masivos de comunicación. Editado por Planeta muy pronto a la venta, Expedientes Pop, un relato apasionante en donde todos tenemos mucho que ver y mucho que leer. Para una experiencia digital completa y las actualizaciones temáticas del momento, visítanos en la página www.expedientespop.com. Disfruta de más historias y participa con tu opinión en nuestro sitio oficial.